Lanzarote despide al que fuera uno de los personajes más conocidos durante muchos años en Relaciones Públicas Canario, Alejandro Morales. Más conocido como el Príncipe de la Noche, quien además fuera un reconocido colaborador de Lancelot y de otros medios como el Canaria 7. Morales padecía Alzheimer desde 2016 y fallecía este domingo a los 71 años de edad en su Gran Canaria natal. Sin embargo, siempre le tuvo especial cariño a Lanzarote, como se puede ver en estas imágenes de archivo, cuando celebraba su cumpleaños en la bodega Stratus. En estas otras imágenes lo vemos inaugurando su oficina de comunicación, que habría en Costa Teguise, donde se declaraba un amante de nuestra isla. Aprovechando que tengo a mis amigos aquí, le he hecho la cerrona hoy a venir un poquito conmigo. ¿Me va a acompañar? Para mí es muy especial, porque cuando yo me fui en el año 71, yo pensé que hace muchos años, pensé que nunca iba a volver a Canarias a vivir en aquella época, Dios mío, qué horror, no me veía. Y de repente, mira por dónde, tengo mi oficina y aquí, eso es señal que la tierra tira, y a mí me tira muchísimo, muchísimo. En el acto se pudo ver a muchos de sus amigos, periodistas del corazón y gente de la farándula, donde él siempre se mostró en su hábitat natural. Lanzaron medios y todos sus trabajadores muestran su más sincero pésame por el fallecimiento de Alejandro Morales. Comodísimo.